Cordial saludo, vamos a desarrollar el ejemplo propuesto para lo que es la distribución por proceso, también conocida como distribución por función. La solución al ejemplo de distribución por procesos que se había dejado planteada es como sigue. Nos planteaban entonces el siguiente ejemplo. Nos decían que un almacén de cadena ha agrupado sus procesos en seis departamentos. Tenemos área de mercados, que es el departamento 1, área de ropas, que es el departamento 2, área de juguetes, que es el departamento 3, oficinas el 4, recibo el 5, despachos al por mayor el 6. Nos dieron la distribución actual y nos dan la matriz de recorrido. Además nos dan dos restricciones, que el departamento 5 y 6 no se pueden mover porque están en las vías de llegada y de salida del almacén. Y que el departamento 4 debe quedarse donde está porque los costos de reubicación serían muy altos. Nos piden plantear una mejor propuesta utilizando distancias red y líneas. Ese era el gráfico de la distribución actual que nos están dando con la salvedad de que el departamento 4, 5 y 6 no se puede mover. Y esa es la matriz de recorrido que nos estaban dando para este ejemplo. Como vemos allí entonces, con esos datos vamos a trabajar. La propuesta actual que nos están dando en este ejemplo es el departamento 4 y 5 y 6 que no se pueden mover. Nos están dando el departamento 3, 1 y 2 y esta es la distribución actual. ¿Cuántas distribuciones puedo hacer en 6 departamentos? Entonces, veo que puedo mover solamente el departamento 3, 1 y 2. Los otros no los puedo mover porque me están dando esa restricción. Con eso podría ser entonces obtener 6 distribuciones. 3 por 2 por 1 y eso me daría 6 opciones. Esta es una. Otras opciones que podría tener allí entonces. Podría tener una opción en la cual haga algún intercambio de departamentos 4, 5 y 6 no lo puedo mover. Entonces, puedo tener 3 y puedo mover los departamentos 1 y el departamento 2. Esa es una alternativa que puedo tener. ¿Qué otra alternativa pudiese tener como distribución? Que sin mover 4, 5 y 6 tenga 1, 2 y 3. Ese es otro arreglo de una posible mejor distribución. Otro arreglo sería sin mover 4, 5 y 6 poder tener los departamentos 1, 3 y 2 ubicados de esta manera. Otra posible alternativa pudiese ser que sin mover los departamentos 4, 5 y 6 tuviese los departamentos 1, 2 y 3. En fin, son las diferentes opciones que me permiten a mí tener como proceso de mejor ubicación. De hecho, tendría que compararlas todas ellas para poder seleccionar la mejor. Por favor, tendríamos ahí las diferentes opciones que se nos presentan con los diferentes movimientos, ¿cierto? Cambiando los departamentos de su posición. Esta es la actual y estas serían todas las posibles opciones que se me presentan para decidir sobre ella. Con base en ello, debo evaluar lo siguiente y es mirar cuáles departamentos están lo más cerca o lo más lejos entre sí con el fin de poder trabajar con ello. ¿Y qué me encuentro de la matriz de recorrido de los datos que me dan? Que los departamentos 2 y 5 tienen 100 recorridos. Entonces, lo ideal es que estos dos departamentos estuvieran lo más cerca posible. Que el departamento 1 y 2, que tienen 90 recorridos, estuvieran lo más cerca posible. El departamento 2 y 4, que tienen 80 recorridos, estuvieran lo más cerca posible. Obviamente, tendría que evaluar todas las alternativas y la mejor opción sería a través de un software. Pero con base en ello, vamos a tratar de plantear por el método de ensayo y error una mejor propuesta a la actual. Para ello, entonces, tenemos como propuesta, comparado con la actual, sabiendo que no podemos mover el departamento 4, 5 y 6, que el departamento 1 quede ubicado en esta posición, que el departamento 2 quede ubicado en esta posición versus la actual, la que me habían dado de entrada en el ejercicio, que era el departamento 2, el departamento 1 y el departamento 3. ¿Qué necesito comparar? Mi propuesta versus la propuesta que traía el departamento. Para ello, entonces, ¿qué debo hacer? Construir una tabla en la cual tengamos en la primera columna los departamentos, en la segunda, el recorrido que está dado en la matriz de recorrido, luego la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia de la distribución actual. Luego, hallamos recorrido por distancia de lo actual. Luego, hallamos la distancia en la distribución propuesta. Y luego, hacemos recorrido por distancia en lo propuesto. Comparamos este con este y escogemos si es mejor la nuestra o es mejor la que había. ¿Dónde había recorridos? Entre el departamento 1 y 2, entre el departamento 1 y 4, entre el departamento 2 y 4, entre el departamento 2 y 5, entre el departamento 3 y 6, y entre el departamento 4 y 5. ¿Qué valores tenían esos recorridos? Un recorrido de 90, de 20, de 80, de 100, de 50 y de 10, como lo pueden comprobar en la tabla de matriz de recorridos que se nos da. Ahora bien, vamos a hallar la distancia del departamento 1 al departamento 2 en la actual. Entonces, tenemos 1 y tenemos una distancia de 2, de 1 a 4. De 1 a 4 tenemos una distancia de 1. Y así sucesivamente terminamos de llenar la tabla de los respectivos recorridos. Del departamento 2 al departamento 5 tenemos 1, 2, 3 recorridos. Y así sucesivamente llenamos nuestra tabla. Hacemos la multiplicación del recorrido por la distancia. 9 por 2, 18. Tendríamos 180. 20 por 1, 20. Y así sucesivamente terminamos de llenar nuestra tabla. Y sumamos. Al sumar esto nos da un recorrido por distancia de 650. En relación a la propuesta. Igual, cogemos nuestra propuesta del departamento 1 al departamento 2 y vemos que habrían entonces dos recorridos. Del departamento 1 al departamento 4 habría un recorrido. Y de esa misma manera terminamos de llenar la tabla con los respectivos recorridos. Multiplicamos. Recorrido por la distancia. Recorrido por la distancia. 90 por 2, 180. 20 por 1, 20. Y terminamos de hacer las multiplicaciones respectivas. Y eso nos da los respectivos valores. Sumamos y hallamos entonces como sumatoria que esto nos da 450. Por ende, nuestra propuesta es mucho mejor que la actual ya que la diferencia nos da de 200 en lo que es matriz de recorrido por distancia. Con lo cual, queda demostrado que nuestra propuesta es mejor que la distribución actual. De todas maneras, habría que revisar con la ayuda de un aplicativo o de un software como el WinQSB que está con un tutorial en la cartilla de diseño de sistemas productivos para que el estudiante pueda tener una mejor aproximación. Si lo viéramos gráficamente, veíamos entonces las diferentes opciones o alternativas que podríamos tener. Evaluamos una de ellas teniendo en cuenta aquellas mayores recorridos entre esos departamentos. Evaluamos el plano actual versus el propuesto. Y nos da entonces una diferencia de 200. Con esto entonces cerramos el ejemplo que se había dejado propuesto para el tema de distribución por procesos.